¡Uh oh! ¡Kylie, mamá! ¿Dónde vas? ¡Kylie! Para que conozcan... ¿Al Telemundo? No, no... ¡Ay, qué bobo! Al canal de Panamá ¡Amazing! Pero las... Lo que se hizo nuevo... Eso es lo que quiero ver, porque ahí estuve guía una vez, pero quiero ver los nuevos No papo, lo que tú viste es un pasacano al lado de lo que tú vas a ver ahora Vas a ver solo pasar por ahí barcos Panamás Que son 5 veces más grandes que los barcos Panamás que tú viste cuando estuviste en el canal ¡Wow! Oye Frank, otra cosita que me hace falta Me hace falta que vayas pensando en un sitio público, espacioso afuera Para reunirme con la gente del blog Porque ellos saben que voy a Panamá Y hay muchos que se quieren reunir con nosotros y tomarnos fotos y todo lo demás Necesito un sitio, en un sitio lindo, pero que sea afuera Donde pueda yo decirlo en el blog para que se reúnan en cierto día, a cierta hora Para conocerlo, tomarnos fotos y todo lo demás Y unos 20 minutos, media hora, lo que sea En la cinta costera, en el mejor lugar Ay, hay mucha gente que dijo eso Nos han dicho eso, sí Ajá Y en qué parte de España Pero si digo cinta costera, ellos saben exactamente dónde es o es cinta costera y en tal sitio No, no, es la cinta costera No, 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 no A ver, a ver otra vez, mira para arriba, ahí así, mira, una muñeca ahí. ¡Wow, mami! ¡Yay! Y, espérate, porque eso no es la única noticia que hay de dientes, porque mira aquí, señores, esto sucedió el día 25 de mayo. El número 7, está aquí, mira, diente número 7 de Lucas, a ver, abre la boca, sonríe ahora, fue este que se le cayó, mira, este fue el diente que se le cayó, abre la boca un poquito, abre la boca un poco, ahí, mira, este diente. Este es este. ¿Está bien? Sí. ¿Look closely? Uh, parece que este es el mayor, el mayor. El 8 es el mayor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y volver al hacer, porque Papu, cuando se arman los muebles de aquí, a Papu no le gusta leer las instrucciones. El problema de nosotros, los cubanos viejos, ninguno leen las instrucciones. Mi mamá está haciendo la cámara, por eso está todo checky, 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 checky. Decía, decía, decía el cómico, que los cubanos no leen las instrucciones. Es verdad. Yo uso lo, yo uso lo lógico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una iglesia que queda como a una hora, no mentira, queda como a media hora de distancia de acá Porque hoy es la confirmación de David Hoy se confirma en una iglesia En una iglesia Y Carla y yo somos los padrinos de su confirmación Por lo tanto estamos ahora en camino para allá Con los niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy especial en la vida de un católico hoy como que recibe el amor de Dios y tiene la responsabilidad de pues propagar ese amor por Dios y esa fe por Dios al mundo entero y eligió a Carla y a mi como su padrino de confirmación para ayudarlo en este camino y estoy muy orgulloso, así que gracias David Yes I love you love my heart you take away the sins of the world you take away you take away the sins of the world the sins of the world we see the hands of the wind ¡Suscríbete! 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 ¿Y tú ves eso? ¡Mami! ¡Wow! oh yo baby oh yo baby oh yo baby right in front of you llegamos a casa un dia bello un dia espectacular, un dia muy especial no solo para David sino para todos los que estuvimos presentes y el dia no termina porque ahora vamos a Toys R Us nooo donde vamos? no, mañana es mañana papi hoy, hoy, hoy es hoy no estamos cambiando porque vamos a Toys R Us no vamos a ir a Boomers es hoy ok, ok no se cansar no se cansar oh right here oh right here oh 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 Mami What is that the cards all those gift cards? Si alguien esta viendo este vlog y trabaja para Toys R Us aquí tienen la portavoz, ¿oíste? Dice, we're giving away Toys R Us gift cards We're giving away Toys R Us gift cards, so we have to like, subscribe and turn on the notifications And comment down on the video that that you did all those things, but you have to do it Wait a minute wait a minute wait a minute so you're giving away a gift card What? These are all these are your gift cards, you're gonna give them away? No, I'm gonna give away 10s What? Inteligente Wbooking Více Více ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Mañana los juegos? Sí. Si Dios quiere. ¿A qué hora? ¿A desayunar o sin desayunar? Mañana es un día de feriado. Mañana es un día de feriado. No hay desayuno. No, no, no. Sí. Todavía sin horario. Pero yo no voy a tener día. ¿Eh? Mañana es un día de feriado. Es un día de feriado. No es despertarse temprano. Es como a la hora que nos despertemos. Y pedimos cosas. A la hora que me llamen. Libre. Espírituos libres. Te amo. Papá, yo te cuido. Papá, yo te cuido. Bendiciones para todo el mundo. Que sean felices. hermanos. Eh, esa es, Holgo. Es unё resu saque. Papá.